Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Mónaco 2019 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, ya se disputó, aparte de las 500 millas de Indianapolis, el Gran Premio de Mónaco de esta temporada 2019 de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, el ganador fue el británico del equipo Mercedes Lewis Hamilton y bueno, y está cada vez más cerca del récord del alemán Michael Schumacher. Y bueno, la segunda posición fue para Sebastián Fettel de Ferrari, que bueno, finalmente, bueno, como sabemos, como hemos visto en la carrera, Lewis Hamilton fue presionado por Max Verstappen del equipo Red Bull y bueno, finalmente, pero tuvo dos infrac... cometió dos faltas Max Verstappen, por lo que fue excluido del podio y bueno, y su lugar lo tomó Fettel y bueno, y el tercer lugar fue para el otro piloto Mercedes, el Fines Valtteri Bottas y bueno, como sabemos, como sabemos, Verstappen cometió dos infracciones durante la carrera, bueno, la última había cometido dos infracciones porque la última fue cuando chocó contra Hamilton, que bueno, finalmente Hamilton nos salió muy perjudicado y la otra fue por un relanzamiento inseguro a la salida de los Pits, bueno, en la que se vio involucrado también, así como se vio involucrado en la pista con Lewis Hamilton, en los Pits se vio involucrado anteriormente con Valtteri Bottas y bueno, y ese fue el resultado del podio en este Gran Premio de Mónaco y bueno, también decirles que además la próxima carrera Fórmula 1 será el próximo 9 de junio en el circuito semicallejero de Canadá, el circuit Gilles Villeneuve de Montreal y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, come y fuera, chao.